El rey es el brillo de mis ojos claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior, esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú, solo tú. Eres el brillo de mis ojos claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior, esas palabras que me dicen tú y yo soy solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me resaura otra vez. El que me llena me da buenitud, me va descaro si me muestra la luz, el camino seguir. Si es que quiero vivir otra vez, solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú. Eres el dueño de mi vida, eres mi paz, el que completa cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi compás, mi dirección, solo tú. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi amor, soy un barco sin timón. Otra vez Solo tú 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 Gracias.